Namasté, bienvenidas a una nueva práctica de yoga en el camino. Hoy tenemos una práctica bastante dinámica, bastante activa, una práctica que nos va a llevar a desafiarnos un poquito físicamente con una postura de equilibrio que ya vamos a ver cuál es más al avance y llegando casi al final de la práctica. Esta clase de hoy, más allá del desafío quizás físico que puedes llegar a hacer, la desarrollé pensando en trabajar en profundidad con la conexión que tenemos con la energía de Manipura Chakra o nuestro plexo solar. Ya a esta altura creo que todas sabemos y hemos experimentado en algún momento de nuestra vida esa posibilidad de manifestar cosas. A veces y si todo está luminoso manifestamos hacia lo positivo, hacia las cosas que queremos atraer. Y muchas veces si hay algo de oscuridad, densidad, emociones negativas o lugares o relaciones o personas que no nos aportan algo positivo podemos llegar a manifestar incluso inconscientemente cosas que no deseamos pero que las atraemos por el simple poder de nuestra mente. Esta práctica al trabajar desde el equilibrio, al trabajar desde la atención plena, nos va a ayudar a que podamos experimentarlo por fuera del mat luego en nuestra vida cotidiana. Cuando tenemos pensamientos tenemos que tomarnos cada tanto como una rutina o como un hábito. El momento de intentar analizar qué pensamientos estamos teniendo o qué está ocurriendo en nuestra mente. Si nuestra mente está cargada de cosas negativas, todo lo que manifestemos o toda la energía de acción que se despliegue incluso desde nuestro plexo solar va a estar encaminada un poco hacia ese lugar. Por eso es necesario mantener una atención plena. Esto en yoga, la concentración o la actividad de concentrarse se denomina dharana. La dharana es esta posibilidad que tenemos de enfocarnos y de concentrarnos en algo. Así como lo hacemos en una postura de equilibrio, lo vamos a hacer también, lo vamos a ejemplificar luego en nuestra vida cotidiana. Cada vez que estemos por tomar una decisión, cada vez que sentimos que nuestros pensamientos están un poco caóticos o que no tenemos un rumbo fijo de cómo accionar o hacia dónde ir, ahí es donde tenemos que practicar dharana. Todas estas virtudes que desarrollamos sobre el mat las podemos llevar al resto de nuestra vida. Y es muy importante entender, comprender esto porque eso es el yoga realmente. La práctica física es sólo una muy pequeña parte de todo lo que la disciplina del yoga puede traer a nuestra vida. Por eso me gusta hacer foco o hacer énfasis en que todo lo que aprendemos acá lo tenemos que extrapolar luego a nuestro día a día, nuestras actividades cotidianas. Hoy vamos a trabajar dharana, esta posibilidad de concentración, de focus. Al enfocarnos todo lo que manifestemos va a estar acorde a nuestro camino, va a estar acorde a eso que queremos lograr. Y toda la energía de manipura chakra que se despierta va a estar a disposición de eso que sí queremos atraer. Por eso es tan importante el foco y la concentración en algo. Muy bien, vamos a empezar sentándonos en una posición cómoda, como siempre. Las manos las vamos a apoyar en las rodillas juntando dedo índice y pulgar de cada una y las palmas hacia arriba. Cerramos los ojos, alargamos por un momento nuestra columna vertebral y vamos a sentir que desde la base de nuestra postura, desde las caderas, toda la musculatura de la espalda, del abdomen, del pecho, comienza a crecer de alguna manera hacia arriba, hacia la coronilla. Se alarga todo el espacio entre cada una de las vértebras. Relajamos el rostro, relajamos la tensión de la mandíbula y comenzamos a respirar más profunda y conscientemente llevando estas inhalaciones hacia la base de nuestros pulmones. Sentimos que al respirar estamos dirigiendo esta inhalación hacia la parte más baja de nuestros pulmones. Entonces se activa el diafragma, se infla levemente el abdomen, se abren las costillas y cuando exhalo aflojo y suelto cualquier carga de mis hombros, de mi cuerpo, de mi espalda. Respiramos profundamente, siempre intentando que cada inhalación sea un momento único, un momento único, un momento de plena conexión. Inhalo y exhalo y trato de observar como todo mi ser va combinándose y se va integrando en este momento presente que estoy transitando. Me observo, me escucho, me percibo, tanto a nivel físico como a nivel anímico, emocional. ¿Cómo están hoy mis emociones? ¿Cuál es mi estado de ánimo? ¿Cómo siento mi energía? ¿Cómo siento mi cuerpo? No es necesario juzgarnos, solo observar para aprender de nosotras mismas. Inhalamos profundamente, una respiración más. Y exhalando, suelto, aflojo. Muy bien. Vamos a formar dos puños con las manos y vamos a llevar los brazos largos hacia adelante. Acá empezamos a hacer movimientos con las muñecas, bien redonditos. Hacia un lado. Y bien redonditos hacia el otro lado. Muy bien. Abrimos y cerramos manos, activando la palma de las manos y todos los deditos. Perfecto. Y con los puños cerrados, brazos estirados, vamos con las manos hacia arriba y empezamos a hacer círculos con los hombros. Acá intentamos que los brazos, cuando inhalo, vayan bien arriba y cuando exhalo puedan rotar bien atrás. Sientan esa articulación de sus hombros, cómo empieza a moverse, cómo empieza a activarse. Perfecto. Mis brazos, al estar extendidos, van a trabajar con la parte más profunda de los hombros. Va a hacer que todos esos tendones que están más escondidos en los hombros tengan mayor trabajo. Muy bien, cambiamos el sentido del giro. Vamos hacia adelante, exhalo hacia abajo. Inhalo hacia atrás y arriba. Esto también ayuda mucho a estimular los músculos de mi espalda. Inhalo y exhalo. Perfecto. Una vueltita más. Y detengo el movimiento. Bien. Estiramos brazos. Ahora abrimos las palmas. La palma derecha va a apuntar hacia arriba, palma izquierda hacia abajo. Desde aquí vamos a tomar conciencia de los hombros y vamos a intentar mover nuestros brazos rectos como están, paralelos al piso, desde la articulación del hombro. Fíjense la diferencia entre hacer esto, solo con los antebrazos, a hacer esto con todo el hombro. Trabajo acá. Esto va a empezar a generar un calorcito en los brazos, que está muy bien. Inhalo al centro y exhalo roto. Eso. Inhalo al centro y exhalo. Exhalo. Una vez más con cada brazo. Y detengo en el centro. Ambas palmas hacia arriba. Inhalo junto, manos sobre la cabeza. Exhalo por la boca. Y suelto. Muy bien. Perfecto. Vamos a comenzar ahora sí con nuestras piernas. Hoy como vamos a hacer equilibrio, vamos a trabajar bastante con tobillos y deditos de los pies. Entonces, no sentamos con piernas flexionadas. Voy a pasar mi mano por debajo de rodilla izquierda. Y acá vamos a empezar a mover un poquito para activar la articulación de la rodilla. Importante acá que no se doble la espalda. Mantengo espalda derechita, hombros hacia atrás. Y trabajo con toda la activación del muslo izquierdo. Eso. Tres. Dos. Uno. Y exhalo, apoyo. Vamos con la otra pierna. Inhalo arriba y exhalo abajo. Vamos ya activando esos músculos de nuestras piernas que tienen que estar bien despiertos, bien dispuestos para la práctica de hoy. Perfecto. Tres. Dos. Uno. Y exhalo. Muy bien. Cruzo piernas. Vamos a ir a postura de cuatro apoyos. Manos delante, ancho de hombros y rodillas ancho de caderas. Muy bien. Desde acá. Elevo mi rodilla izquierda hacia atrás y vamos a hacer tres círculos. Bien redondos. Intento abrir y cerrar la cadera para llevar la rodilla bien arriba, bien atrás y bien abajo. Inhalo y exhalo. Ahora hacemos con la misma pierna tres círculos en el sentido contrario. Tres. Dos. Activo glúteos. Uno. Bajo, apoyo rodilla izquierda. Vamos con el lado derecho. Alargo esa pierna y flexiono rodilla y comenzamos. Tres círculos. Dos. Bien redonditos. Bien amplios con sus caderas. Aprovechen a lubricar nuestra cadera que lo necesita siempre. Eso. Tres círculos hacia el lado contrario. Bien redonditos. Tres. No me olvido de respirar. Dos. Y uno. Muy bien. Apoyo rodillas en el suelo. Perfecto. Desde acá. Vamos a dejar manos ancho de hombros, apoyo dedito de los pies y vamos a pasar a Adho Mukha Vanasana. Pero tratando de mantener todavía las rodillas flexionadas sin estirar del todo las piernas. Voy a empujar cadera hacia atrás y voy a querer acercar abdomen, pecho hacia las rodillas. Cabeza flojita. Cabeza flojita. Dejo talones hacia arriba. Y acá lo que vamos a hacer es movilizar dentro de lo que nos permite la postura un poquito nuestros hombros. Hacemos unos pequeños giros para desarticular un poco toda esa tensión de la parte alta de la espalda. Perfecto. Una vueltita más. Y detengo. Ahora si alargo rodillas, hacemos una caminata. Flexionando una rodilla y la otra. Muy bien. Queremos alargar las piernas y empezar a estimular la planta de nuestros pies. Eso. Muy bien. Muy bien. Una vez más con cada rodilla. Perfecto. Y detengo. Inhalo. Alargo. Columna. Exhalo. Camino adelante a mis manos. Alargo. Espalda. Inhalo. Miro al frente. Ardha Uttanasana. Trato de llevar ombligo hacia adentro. Activar músculos del suelo pélvico. Contraigo. Me quedo acá. Alargo bien la espalda. Sostenemos esta postura de apertura de pecho. Hombros lejos de las orejas. Última respiración. Y ahora sí. Exhalo y suelto. Dejo caer la cabeza hacia adelante. Y movemos un poquito el cuello como diciendo que no. Aflojando bien la cervical. Los hombros se derriten. Los brazos se derriten. La cabeza se derrite. Perfecto. Muy bien. Vamos deteniendo el movimiento. Dejo la cabeza quietita. Flexiono mis dos rodillas como si quisiera bajar la cola hacia un banco transparente a la altura más o menos de mis rodillas. Apoyo tronco sobre mis piernas. Y desde acá, cabeza flojita. Vamos a empezar a desenrollarnos. Vértebra por vértebra. Los brazos están bien flojitos. La cabeza es lo último que se va a incorporar. Inhalo. Y estoy de pie. Mantengo ojos cerrados un momento. Siento como todo mi cuerpo llegó a la postura lentamente. Abro los ojos. Muy bien. Y entrelazamos palmas de las manos detrás de la espalda. Entrelazamos deditos. Piernas firmes, ancho de caderas. Inhalo. Abro el pecho. Llevo mis brazos bien atrás, lejos de la espalda. Esta postura muchas veces puede ser un poco intensa. Pero es de las mejores para abrir la musculatura del pecho. Inhalando. Alargamos espalda y brazos. Exhalo. Vuelvo a bajar lentamente coronilla al suelo. Dejando que las manos, los brazos caigan por detrás de la cabeza. Balanceo lentamente bracitos hacia un lado y el otro. Esto me va a ayudar a aliviar y abrir espacio entre las costillas. Inhalo. Muy bien. Detenemos. Aflojo los hombros. Aflojo la cabeza. Tomo una última inhalación. Y exhalo. Relajo mis brazos. Caen las manos a los lados del suelo. Flexiono nuevamente las rodillas como hicimos antes, bajando pecho hacia las piernas. Aflojo cabeza. Y despacito nos vamos a empezar a desenrollar vértebra por vértebra. Brazos, cabezas flojitos. Es un trabajo lento, lento, lento hasta que llegamos arriba. Y observo todo mi cuerpo de pie. Mantengo ojos cerrados un momento. Respiro hondamente y exhalo, anclándome en mi postura de pie. Muy bien. Me voy a poner de frente para poder marcar bien el ejercicio. Y desde acá vamos a separar un poquito más que el ancho de cadera para tener más estabilidad nuestros pies. Manos a la cintura y vamos a empezar a hacer movimientos con la cadera. Tres vueltitas hacia cada lado. Bien redonditas. Tenemos que empezar a abrir espacio en las caderas, ¿sí? Para la postura que vamos a hacer después. Entonces, esto me ayuda a soltar la rigidez de las caderas. Vamos al otro lado. Deditos de los pies que se van abriendo. Talones firmes en el piso. Muy bien. Bien. Última vuelta. Y detengo en el centro. Ahora, nos vamos a quedar paradas sobre el pie izquierdo y vamos a empezar a mover toda la pierna derecha. Fíjense que cuando voy con la rodilla adelante, todos los deditos es como si se apoyaran y se abrieran en el suelo. Rotamos toda la planta del pie. Trabajen con todo su tobillo. Incluso acá pueden cerrar los ojos y tratar de sentir su pierna derecha, su rodilla, su tobillo, el empeine y los dedos de ese pie. La planta del pie, la planta del pie, cómo sienten toda esa zona. Descarguen un poquito de peso también cuando flexionan la rodilla sobre esa pierna derecha. Cambiamos el sentido del giro. Muy bien. Una vueltita más. Y detengo. Me quedo de pie. Vamos a llevar manos a los lados del cuerpo porque esto nos va a dar un poquito más de estabilidad. Y vamos a tratar de dibujar círculos con esa misma pierna derecha con la que estábamos trabajando. Puedo intentar mantenerme en equilibrio, pero si me cuesta mucho cada vez que bajo, apoyo el piecito en el suelo. Eso. Dos. Y uno. Perfecto. Vamos hacia el otro lado. Tres. Activo mi pierna izquierda. Dos. Abdomen también se activa. Uno. Y apoyo. Relajo los brazos. Perfecto. Vamos con el otro lado. Pie derecho, nos paramos y empezamos a mover pierna izquierda. Bien redondito ese movimiento. Recuerda activar bien todo el tobillo, darle articulación, darle movimiento. Perfecto. Hacia el otro lado. Muevo también cadera un poquito. Toda la pierna. Como si fuera una batidora. Perfecto. Última. Y detengo. Excelente. Me quedo sobre esta pierna derecha. Brazos a los lados. Y hacemos tres círculos en una dirección. Uno. Quizás aquí, en vez de ver el video, les conviene mirar a la pared o un punto fijo para tener más equilibrio. Uno. Cambiamos. Vamos hacia el otro lado. Tres. Dos. Puede que haga ruedito la cadera. Está bien, no hay problema. Uno. Perfecto. Perfecto. Separo y apoyo plantas de los pies. Sacudimos un poquito a tobillos. Muy bien. Vamos a ir a la parte de adelante del mat. Pies, ahora sí. Ancho de cadera. Manos a los lados del cuerpo. Las palmas de las manos van a ir hacia atrás. Flexiono un poquitito rodillas. Apenitas. Inhalo. Brazos arriba. Palmas van a proyectarse hacia el frente y hacia el techo. Mirada arriba también. Inhalo. Estiro mis piernas. Arqueo levemente la espalda hacia atrás. Abro el pecho. Exhalo. Uttanasana. Manos al suelo. Inhalo. Ardha Uttanasana. Miro al frente. Activo Mulavanda y el ombligo. Exhalo. Pierna derecha. Va a dar un paso largo atrás. Apoyo esa rodilla. Brazos arriba. Ardha Chandrasana. Abro el pecho. Sonrío. Y dejo que descargue peso de la pelvis hacia el suelo. Inhalamos. Inhalamos. Y exhalando. Bajo mano derecha al piso. Y dejo mi brazo izquierdo en cruz. Formando una torsión suave con la columna. Mirada hacia arriba. Sostengo. Hombros lejos de las orejas. Exhalo. Mano izquierda al suelo. Plancha alta. Activo el abdomen. Inhalo. Y exhalando. Chaturanga al suelo. Puedo bajar con las dos piernas hacia arriba o si necesito apoyo las rodillas. Inhalo. Cobra. Abro el pecho. Activo glúteos. Mirada al frente. Exhalo. Adho Mukha Phanassana. Cadera hacia arriba y hacia atrás. Me quedo acá. Alineo bien la postura. Muy bien. Tomamos una inhalación y llevo pierna derecha. La misma hacia arriba. Y exhalando la traigo nuevamente adelante hacia las manos. Corredor. Apoyo pierna izquierda atrás. Inhalo. Abro el pecho. Descargo el peso de pelvis hacia el suelo. Dejo que se estire el psoas, que es todo este músculo que pasa por delante de la cresta ilíaca, que está siempre muy acortado. Respiramos. Inhalo. Y exhalo mano izquierda. Baja el suelo y ahora queda hacia arriba mano derecha. Suave torsión en la columna. Respiro. Mantengo mi foco en la práctica. Mi foco en el cuerpo y en la respiración. Exhalo. Mano derecha al suelo. Plancha alta. Activo abdomen. Inhalo. Y exhalo. Puedo bajar con todo el cuerpo o apoyar rodillas. Pecho y mentón al suelo. Inhalo. Cobra. Exhalo. Adho Mukha Vanasana. Nos quedamos acá. Inhalamos profundo. Exhalo. Flexiono rodillas. Camino adelante a las manos. Alargo columna. Miro al frente. Activo mulabanda. Perineo. Suelo pélvico se succionan hacia adentro y arriba. Y exhalo. Uttanasana. Coronilla al suelo. Inhalo. Inhalo. Palmas se proyectan hacia adelante y arriba. Crecemos. Alargo columna y expando el pecho. Exhalo. Manos al corazón. Samastitihi. Me quedo un instante acá. Voy comprobando el estado de mi cuerpo. Voy comprobando el equilibrio en mis piernas también. La activación de mis rodillas. Bien. La activación de mis rodillas, de mis tobillos. Muy bien. Manos a los lados del cuerpo. Y repetimos. Inhalando. Brazos hacia arriba. Palmas proyectadas al frente y al pecho. Abro el pecho. Abro el corazón. Inhalo. Exhalo. Cierro en una pinza. Inhalo. Ardha Uttanasana y miro al frente. Exhalo. Pierna izquierda. Da un paso largo atrás. Apoyo esa rodilla. Repetimos desde este lado. Inhalo. Voy a elevar brazos. Mirada al frente. Expando el corazón. Proyecto mi chakra de manipura. El plexo solar hacia arriba. Exhalando. Mano izquierda al suelo. Brazo derecho arriba. Sostengo. Tres. Tres. Dos. Uno. Traigo mano derecha al suelo. Y pasamos a una plancha alta. Fluido. Inhalo. Activo el abdomen. Exhalo. Bajamos a ocho apoyos. Ashtangasana. Inhalo. Cobra. Miro al frente. Exhalo. Cadera arriba y atrás. Adho Mukha Sanasana. Tomo una respiración acá. Y en la siguiente inhalación. Pierna izquierda quiere subir. Activo todo ese lado del cuerpo. Respiro. Exhalo. Pierna izquierda. Un paso largo adelante hacia las manos. Apoyo rodilla derecha en el suelo. Inhalo. Abro el pecho. Mirada arriba. Plexo solar que se ilumina y llevo hacia ese espacio mi poder de creación. Atención. Exhalo. Manos al suelo. Y llevo mano derecha al suelo. Perdón. Mano izquierda arriba. Nos quedamos en esta torsión suave. Tres. Dos. Uno. Inhalo. Y exhalo. Mano al suelo. Ahora si plancha alta. Activo el abdomen. Inhalo. Y exhalo. Chaturanga hasta ocho apoyos. Inhalo. Cobra. Exhalo. Llevo cola a los talones un momento. Y frente al suelo. Me quedo acá. Brazos hacia atrás. Plexo. No. No. Última inhalación. Y exhalando nos vamos a volver a incorporar, despacito, subo cabeza y hombros, para no marearme lo hago lento, roto hombros hacia atrás, abriendo el pecho, perfecto, y desde acá pasamos directamente a Adho Mukha Vanasana, manos hacia adelante, cadera arriba y atrás, perro que mira hacia abajo. Nos quedamos tres respiraciones profundas, deditos de las manos bien separados, deditos de los pies bien separados y activos. Inhalamos y exhalo, flexiono rodillas, camino adelante a las manos, inhalo Ardha Uttanasana, miro al frente, exhalo Uttanasana, me pliego, inhalo brazos a los lados y arriba crecemos, exhalo manos al pecho, Samastitihi, me quedo un momento acá. Muy bien, aflojo la tensión del rostro, de los labios, de la mandíbula, del pecho y del cuello y relajo brazos a los lados del cuerpo. Muy bien, vamos a separar nuestros pies para quedar con las piernas abiertas al ancho del mat. Mientras un poquito más amplio sea este paso que damos, esta apertura, va a ser un poquito más fácil mantener el equilibrio, ¿sí? Para lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a dejar los pies que apunten 45 grados o un poquito más hacia afuera, casi que paralelos. Flexiono rodillas, acá importante que, que no se vaya ni la cola hacia atrás y se caiga al pecho, ni me quede haciendo mucha fuerza y se me vaya la pelvis hacia adelante. Busquen, imaginen una línea de su columna que se ancla a la tierra y desde ahí bajamos, desde ese espacio recto. Manos a las rodillas, abro el pecho y acá vamos a empezar a trabajar un poquito las piernas. Hacemos un movimiento algo como redondeado, un movimiento suave. A cada una seguro le saldrá diferente porque cada una tenemos formas de movernos distintas. Eso no quiere decir que esté bien o mal. Esto va a empezar a trabajar nuestros cuadriceps. Vamos hacia un lado y hacia el otro. Incluyo esta leve rotación del pecho porque esto también nos va a hacer trabajar sobre abdomen y prepararnos para tener un cuerpo activo en el equilibrio. Eso. Muy bien. Hacia un lado y hacia el otro. Una vez más a cada lado, fuerza en abductores, fuerza en piernas y detengo. Si necesito descansar, estiro un poquito rodillas, acomodo pelvis y cadera y vuelvo a bajar. Busco esa línea recta. Me quedo acá. Inhalamos y ahora atención, vamos a llevar la fuerza a los pies. Inhalo y elevo mi talón izquierdo hasta donde pueda. Sostengo. Sostengo. Exhalo, bajo. Inhalo, elevo talón derecho. Sostengo. Bajo. Y lo hacemos seguidito y fluido. Cada una también lo puede hacer a su ritmo. No es necesario que sea el mismo que estoy haciendo yo. No es necesario que sea el mismo que estoy haciendo yo. Y bajo. Traten que no se levante la cadera. Mantenerse siempre más o menos en una misma línea con la cadera. Eso. Deditos de los pies separados. Fuerzan la planta de los pies. Una vez más de cada lado. Eso. Fuerzan esas piernas. Excelente. Y aflojo. Estiro ahora sí mis piernas. Deditos hacia el frente. Inhalo. Llevo manos que se entrelazan arriba de la cabeza. Alargo todo el cuerpo. Respiro. Y exhalando nos vamos a ir hacia uno de los lados. Alargo todo ese lateral. Abro las costillas. Inhalo al centro. Exhalo al otro lado. Inhalo al centro. Exhalo. Y aflojo. Muy bien. Vamos a juntar punta, talón. Punta, talón. Hasta volver a ponernos de pie. Con los piecitos anchos de las caderas. Vamos a trabajar ahora sí con nuestra postura cumbre de la práctica. Que es Natarayasana o postura del danzarín. Vamos acá a tener distintas opciones. Dependiendo lo que hoy cada una pueda hacer. Vamos a poder, por ejemplo, usar una silla para sostenernos. Si es que perdemos el equilibrio. Hacerlo cerca de una pared. O de un lugar donde yo pueda afirmar, aunque sea un poquito, el cuerpo. Y también vamos a utilizar un elemento que se usa en algunas prácticas del yoga. Que es el cinto. Esto puede ser un cinto de los que usamos para los pantalones. Puede ser un pañuelo largo que tengamos, una bufanda. Algo que simplemente podamos usar a modo de cinto. ¿Sí? Bien, vamos a empezar acá. A ver cómo sale esta primera posición o esta primera parte de la postura. Damos un paso con la pierna derecha hacia adelante. Y acá lo que vamos a hacer es pasar el cinto por debajo de nuestra pierna derecha para que quede cerquita del tobillo izquierdo. ¿Sí? Bien. Si quieren yo lo muestro, me miran un instante y luego intentan hacerlo ustedes. Afirmo bien planta del pie derecho, doy ese paso hacia adelante. Y cuando lo hago voy a ir liberando el pie de atrás. Dejo la mirada en un punto fijo. Algo que me permita sostener el equilibrio. El cinto lo que va a hacer es ayudarme a traer esa pierna un poquito más hacia arriba. Codos hacia adelante. Y lo que vamos a intentar acá es inclinar un poquito, como hicimos en el guerrero 3, el pecho hacia arriba. Si esto me cuesta, puedo tener los dos cintos, las dos puntas del cinto en una mano y con la otra sostenerme o de una silla o de una pared o de un mueble. ¿Sí? Mirada al frente. Un punto fijo que me sostiene. Vamos aquí a bajar y a sostener. A ver, nos vamos a quedar acá. La rodilla de la pierna derecha, la que está en el suelo, puede estar un poquito flexionada para tener más equilibrio. Mis codos apuntan hacia adelante. Y lo que busco es abrir el pecho, llevando despacito la rodilla más hacia arriba, mientras mis manos tiran un poquito del cinto hacia adelante. Si esto no sale, me agarro de un mueble o de una pared. Voy despacito y a mi ritmo. Sostenemos 3, 2, 1, y exhalo lentamente, desarmo. Traten de no desesperarse o de no caerse al desarmar, porque también es parte de la postura el momento en que la desarmamos. Es todo parte del mismo ejercicio. ¿Cómo fue? ¿Cómo salió? Bien. Bueno, es muy difícil esta postura. Es bastante intensa, entonces, con paciencia. Vamos a hacer la segunda parte. Si todavía no logré dominar del todo esta primera opción con el cinto, me quedo haciendo esta primera opción. Si ya dominaron un poquito más esta primera parte, dejamos el cinto por un momento, y lo vamos a hacer con nuestras manos, con el cuerpo. Entonces, alargo el cuerpo, respiro, me oxigeno, doy un paso con la misma pierna derecha hacia el frente, y lo que voy a hacer es llevar mi brazo derecho hacia adelante, en Shian Mudra, que es el gesto que hicimos al inicio, y voy a buscar con mi mano izquierda, el piecito izquierdo. Una vez que estoy acá, esta mano la puedo usar también para agarrarme de algo, vamos a inclinar el pecho hacia adelante, y vamos a intentar subir esa rodilla izquierda. Mirada en un punto fijo, Sostengo, activo abdomen, ombligo, postura del danzarín, armamos toda esa fuerza y esa fortaleza en nuestro plexo solar, hombros lejos de las orejas, eso, sostengo, tres, dos, uno, y exhalo, bajamos, excelente, relajo hombros, relajo un poquito ese tobillo y ese pie derecho haciendo circulitos, muy bien, yo ya con calor, estas posturas de equilibrio siempre suben la temperatura, bien, sacudimos un poquito el cuerpo, nos sacamos como toda esa estructura, y vamos a probar a ver qué pasa del otro lado, si entonces empezamos con el cinto, muy bien, vamos a dar un paso con la pierna izquierda adelante, afirmo esa pierna izquierda, y paso el cinto por entremedio, siempre con paciencia, paso a paso, vamos a alargar espalda, abrir el pecho, tomar una inhalación, y exhalando llevamos el peso hacia esa pierna derecha, y con el cinto nos ayudamos a traer el tobillo derecho más hacia arriba, traigo los codos hacia adelante, despacito, inhalando voy a buscar abrir el pecho, si necesito tomo los dos, las dos puntitas del cinto con la mano derecha, y me sostengo de algún lado con la mano izquierda, abro el pecho, bien activo la planta del pie izquierdo en el suelo, mirada fija en un punto, aquí se despierta darana, nuestro poder de concentración, y de estar totalmente presentes en una sola cosa, respiramos, tres, dos, uno, inhalo, y exhalo, desarmo, muy bien, ¿cómo salió esta vez? es una postura bien exigente, para el cuerpo, y también para nuestra mente, para cultivar esa capacidad que tenemos de enfocarnos en una sola cosa, y que nuestro cuerpo y nuestra mente estén unidos en ese mismo objetivo, vamos a dejar el cinto, y vamos a probar con la segunda opción, lo mismo que antes, si no manejaron del todo la primera opción, es mejor que sigan con el cinto para generar esa confianza en el cuerpo, ¿sí? Bien, pie izquierdo, paso largo adelante, mano izquierda, shian mudra, vamos a llevar ese brazo largo al frente, inclinar el peso hacia esa pierna izquierda, y con la mano derecha, buscar el pie derecho, me acomodo, busco algo en lo que concentrar la mirada, puede ser incluso un mandala, la imagen de algún maestro, de alguien que los inspire, o las inspire, inhalo y abro el pecho, elevo la rodilla, sostenemos acá, muy bien, mirada en un punto fijo, y nos quedamos tres, dos, uno, y exhalo despacito, desarmo y aflojo, muy bien, buenísimo, movemos ese tobillo izquierdo, aflojamos los hombros, sacudimos un poquito todo el cuerpo, haciendo como unos saltitos, dejando los brazos bien relajados, la cabeza bien relajada, aflojamos, sacudo un poquito el cuerpo, sacudo todo eso que no necesito ahora conmigo, me lleno de energía nueva, de energía limpia, y detengo, estiro rodillitas, dejo caer la cabeza al pecho, y vamos a mover un poquito el cuello, hacia un lado, y hacia el otro, hacia un lado, y hacia el otro, incluso cuando estamos de pie, que parece que el cuerpo está totalmente relajado, hay una activación desde el centro, hay una activación de mula banda, una activación del centro del abdomen, y eso me da, una postura mucho más presente y más activa, una vez más a cada lado, y detengo el movimiento en el centro, relajo un poquito los hombros, hago dos circulitos para un lado, dos circulitos para el otro, muy bien, y nos vamos a sentar en el piso, vamos a dejar pies anchos de cadera, llevamos brazos hacia adelante, y desde acá vamos a intentar ir bajando de a poquito la cadera, hasta donde cada una llegue, cuando encuentran su límite, simplemente apoyan las manos y se sientan, vamos a ir bajando, bajando, bajando de a poquito, y una vez que llegamos al límite, apoyamos cola en el piso, y manos hacia atrás, dejo los deditos apuntando hacia afuera, pies al ancho de las caderas, y cuando inhalo elevo caderas, y abro el pecho, roto los hombros atrás, tomo una inhalación profunda, llevo el aire al ombligo, y exhalo bajo cadera, cambiamos posición de los dedos, apuntan ahora los deditos hacia adentro, acaban a sentir mucho más sus hombros, inhalo, estiro codos y elevo cadera, respiro, llevo el aire al ombligo, exhalo bajo, muy bien, entrelazo manos adelante, sostengo abdomen activo, mulabanda activo, y lentamente vamos a descender al piso, muy bien, excelente, vamos a traer una rodilla a cada mano, y vamos a hacer desde acá tres círculos, tres círculos bien redonditos hacia afuera, y tres círculos bien redonditos hacia el otro lado, perfecto, detenemos, apoyo los pies en el suelo ancho de caderas, abro mis bracitos en cruz, y dejamos caer las dos rodillas hacia un lado, hacia el otro, y lo hacemos alternadamente, inhalo, y exhalo, inhalo hacia un lado, exhalo hacia el otro, muy bien, una vez más, hacia cada lateral, y detengo en el centro, bajo manos hacia los lados del cuerpo, con las palmas hacia abajo, vamos a elevar un poquito los pies, relajamos bien los tobillos, vamos a necesitar activar un poquito abdomen para que no se despegue la cintura del suelo, y vamos a dejar las piernas hacia arriba pero relajadas, contamos acá hasta cinco, para permitir que toda la circulación de los pies vuelva al corazón y vuelva a oxigenarse la sangre de mis pies, y vamos a dejar las piernas, y vamos a dejar las piernas, cuatro, cuatro, tres, Tres, dos, y uno, abrazo rodillitas al pecho, un momento, acomodo bien la espalda, acomodo bien la cabeza en el piso, los hombros. Y ahora sí vamos a deslizar piernas hasta extenderlas en el suelo y entrar en postura de Shavasana. Acomodamos bien glúteos, cadera, dejamos ahora sí las palmas rotadas hacia arriba, hacia el cielo, para recibir toda esa energía de Shavasana. Y lentamente vamos a soltar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies, relajándolos, por los tobillos. Relajamos pantorrillas, rodillas, todos mis muslos, glúteos y huesos y articulaciones de la cadera. Aflojo y relajo mis lumbares, la parte baja del abdomen, el ombligo. Suelto la tensión en mis órganos vitales, en mi cintura, en la base de las costillas. Relajo la boca del estómago y todo el pecho. Suelto también mis homóplatos, mi cuello. Relajo los hombros y dejo que mis brazos vayan pesando cada vez un poquito más. Aflojo las manos, los dedos, todo el rostro, la frente. Y me quedo un momento aquí, simplemente habitando un momento de quietud. Gracias. 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 Estamos en una postura cómoda y llevando manos al corazón, cerramos esta práctica elevando aún más nuestra vibración cantando juntas el mantra OM. Inhalamos para cantar. Namaste. Gracias. Gracias. Gracias por compartir esta práctica nuevamente conmigo. Hoy fue una práctica bastante desafiante, como les dije al principio, pero lo que más me gustaría que quede de todo este aprendizaje es que lo que ocurre en el mat lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Cuando necesitemos enfocarnos en algo se Pensemos en esta capacidad que tenemos de buscar una unión entre cuerpo y mente. Darana, la capacidad, el poder de la concentración, es una virtud que todos tenemos, solo hay que desarrollarla. Y este tipo de prácticas nos ayuda a que eso esté más a flor de piel, a que podamos traer todo ese conocimiento de nuevo hacia el presente. Espero que hayan disfrutado la práctica, les deseo un hermoso día y nos vemos prontito en otra clase. Namaste.